Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. El limón dulce o citrus limeta pertenece a la familia de las frutas cítricas como la naranja, el limón, la mandarina o la toronja. Es una variedad menos conocida que otras limas, pero sin embargo con grandes beneficios para la salud. A diferencia del resto de limones y limas, su sabor es ligeramente ácido y amargo, pero también es dulce, por lo que es más agradable de consumir directamente que las otras variedades. Es una fruta muy aromática de color verdoso que se aclara y amarillea a medida de que va madurando. Su contenido en calorías es muy bajo y contiene los siguientes nutrientes. Calcio, fósforo, potasio, hierro, vitaminas B1, B2 y vitamina C, fibra, niacina, ácido cítrico. ¿Cuáles son las propiedades para nuestra salud que nos brinda el limón dulce? Eliminar toxinas de nuestro organismo. Protege el hígado y ayuda a digerir las grasas, por lo que también es útil en casos de digestiones difíciles y sobrepeso. Reduce los niveles de colesterol y triglicéridos. Aumenta las defensas y previene enfermedades como la gripe o los resfriados. Calma los estados febriles. Cura las aftas en la boca. Su contenido en vitamina C, cuando lo combinamos con las comidas, nos ayuda a asimilar mejor el hierro, por lo que es ideal en casos de anemia y agotamiento. Es una fruta altamente antioxidante, gracias a lo cual nos ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro. ¿Cómo lo consumimos? La mejor manera de consumir el limón dulce es directamente exprimiendo su jugo o también comiendo su pulpa. Concretamente, si lo que queremos es depurar nuestro organismo y eliminar toxinas, la mejor manera es tomar directamente el jugo o bien tomar mucha agua con un limón dulce. Los mejores momentos para consumir el limón dulce y obtener todas sus propiedades es en las mañanas, en ayunas y antes de acostarnos. Puesto que es una fruta que le va muy bien al hígado, es recomendable tomar una por la noche para ayudarnos a digerir la cena y preparar el cuerpo para que se regenere durante la noche. En cambio, por las mañanas está muy recomendada cuando queremos contrarrestar los efectos de la comida o la cena del día anterior, o bien para rehidratar nuestro organismo después del ayuno nocturno. Si te fue útil esta información, suscríbete, dale manito arriba, comparte con tus contactos, amigos y familiares, y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables. Gracias.